vamos a hacer este vídeo blog pero va a ser más plática en lo que vamos a santana platícales aquí vamos este blog lo vamos a subir a el chavalón blogs y va a ser de pura plática así tienes otro si cómo no vas a saber si tú grabas ya ha subido 2 no sabía fíjense la chabona me está explotando te pasas sin saber me está ganando mis costillas igual si ni monetizas ni monetizas no ves que te cerraron el canal acuérdate que fue el canal que te dije sorry que te interrumpa aquí vamos a hacerte respaldo te acuerdas o no ahí está bueno pues ahorita vamos para como a santana vamos a ver con un cliente vamos a ir a este de a firmar un contrato ya recoger un depósito de una tocada que vamos a tener porque si no sabía nosotros trabajamos por medio de depósitos y por obviamente se firma un contrato y en el contrato pues hay bien información que el cliente tiene que saber así que pues vamos tendidos para allá y pues nada a ver como nos vamos más que siempre del 5 hay un chingo de tráfico hasta ahora porque toda la gente viene saliendo de champear entonces si como que está cabrón el tráfico pero estaría chido que fíjense que la otra vez me estuvieron preguntando en este bueno hasta la fecha pero antes me preguntaba más seguido pues ahorita más o menos de como elaborar un contrato estaría chido hacer un video y más o menos orientarlo como pueden hacer un contrato como esto pues estaría bien pienso que sí y que no hago ahí como que no hago cuéntales más pues oh pues nada este si se dan cuenta no hemos subido este video blog al canal de los chavalones al otro porque honestamente estamos flojos ahorita de trabajo de por sí siempre todos los años enero enero es el mes más flojo entienden por qué porque le voy a explicar por qué porque pues obviamente este es el primer mes del año y obviamente mucha gente gastó dinero en navidad este la cena en regalos mucha gente contrató grupo y luego en año nuevo también en regalos en alcohol en grupo o sea en música pues para que sea más concreto este de y luego pues el día primero de enero pues pagan renta y mucha gente pues obviamente paga muchísimo de renta paga hasta 3 mil 4 mil dólares de renta entonces pues obviamente mucha gente queda queda bien gastada pues y por eso es que este mes es un poquito flojo para nosotros sí o sea hay grupos que que sí tienen trabajo y qué chido o sea qué chido que les vaya bien porque pues a mí cuando me va bien pues también me gusta que a otra gente también le vaya bien ¿me entiendes? y más que anden lo mismo que que nosotros pues así que pues si este mes no hemos tenido tocadas desde que empezó desde que empezó el año ya van dos sábados así que pues ya van dos sábados que no hemos no hemos trabajado pero conscientemente estamos sabidos de que este mes es despacio pues porque años anteriores ya nos ya nos ha pasado entonces así que si tú estás viendo un video y tienes tu grupo y no tienes trabajo ahorita no te agüites van a venir el trabajo va a venir y si tienes trabajo pues qué chido luego pues ya en a finales de enero ya mucha gente empieza a hacer sus taxes aquí ya le regresan a mucha gente le regresan mucho dinero eso depende ¿me entiendes? entonces ahí es donde aprovecha la gente ya acomodarse otra vez a que su economía esté ya más más balanceada ¿me entiendes? así que pues sí y lo bueno es que que mucha gente ya nos está llamando pues muchísima gente ya nos está llamando para febrero para marzo para abrir hasta para junio mediados del año y este hay mucha gente que no reserva porque dice no pues todavía falta pero yo como le digo al cliente yo les digo siempre que que entre más pronto reserven es mejor pues pero nos ha tocado que hay clientes que se esperan hasta lo último y ya cuando nos llaman ya estamos ocupados o sea obviamente nos hablan con tiempo de anticipación un ejemplo unos dos meses ¿no? nos preguntan por la fecha y nos dice hey ¿sabes qué? están desocupados para tal fecha a Simón dice ¿y cuánto tiempo tienen que tengo de anticipación? yo siempre les digo entre más pronto mejor para usted porque nosotros reservamos a la persona que nos dé el depósito y firma el contrato y pues se les hace fácil y le dicen no pues todavía falta un chingo me voy a esperar igual y a ver si encuentran otro grupo o comparar precios y todo ese rollo entonces pues sí así que pues pues nada ya hemos entendido les digo que hay un chingo de tráfico por eso esto van a ser anecdotarios con el chavalón por eso es que no como les puedo decir no me gusta así como pasantana entre semana venir porque está más chido el tráfico pues si normalmente cuando no hay tráfico nos hacemos ¿cuánto? ¿ve unos 20 minutos? ¿25? 20 ajá 25 de 20 a 25 y cuando hay tráfico nos aventamos hasta una hora es que es el es el freeway más transitado pues que toda la gente está saliendo de trabajar ahorita y ya van en chinga para la casa y por eso es que se congestiona pero pues ni pedo estamos a a ver el show Manny ¿eh? también hablas sobre lo de ¿por qué no das un precio cuando te lo preguntan? ok si es cierto esta pregunta también me la hacen mucho 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 hay muchos muchos chavalos que me preguntan oh chavalo ¿cuánto cobras? por hora y yo siempre me pregunto no pues ¿en qué ciudad? pero a veces me llaman para preguntar porque tiene un grupo y ellos van empezando y quieren saber cuánto cobrar yo lo que siempre les recomiendo es y luego me llaman también personas de México pues y de México no sé cómo se cobra por hora si ustedes tienen grupo y trabajan en México déjenme saber en los comentarios cuánto cobran por hora si es por la distancia o si me entienden o vamos a poner un ejemplo a una media hora cuánto cobran a una hora de distancia a dos horas ya de cinco horas para adelante de distancia déjenme saber en los comentarios cuánto cobran y les digo no les doy un precio porque no sé cómo se maneja los precios allá y lo que yo les recomiendo es que siempre contacten a grupos locales de ahí de donde ustedes viven grupos que están alrededor de ustedes para que más o menos le pregunten no pues cuánto que contacten unos tres cuatro o cinco grupos este y obviamente ya cuando ya llegan contactados ya pues ya dan una idea no pues ellos cobran tanto y ya pues tú dices no pues ya ahí te puedes basar a un precio a decir no puedo cobrar tanto me entienden porque pues aquí el precio es diferente ya como en México y obviamente en otros lugares aquí dentro de Estados Unidos me imagino yo que debe ser diferente y obviamente también el cómo les puedo decir también tiene que basarse al cómo les puedo decir al nivel musical que tienen al también este a nivel a cómo le podemos llamar no famosos no famosos conocidos no si son conocidos obviamente también este merecen un precio acá más o menos porque obviamente mucha gente te conoce y eres cotizado me entienden porque pues aquí hay grupos que son cotizados que sí cobran sus estos 450 500 dólares por hora y la gente lo paga pues porque una son grupos que están musicalmente a un nivel muy bueno y ya son grupos reconocidos aquí en el área me entiendo porque si hay grupos que son que son reconocidos pues no son famosos pero son reconocidos localmente entonces pues así les digo este y pues nada ya vamos ya vamos en chinga ya más de mitad de camino ya vamos la chavalona como es que venimos bien llenos y nos miran así como bien madreado y todo el rollo este de acabamos de comer la chavalona se avienta unos tacos dorados con consomé si tú que me estás viendo eres de Acapulco sabes de qué de qué platillo te estoy hablando y de hecho es una de las comidas más favoritas que a mí me gusta que hace la chavalona que está chingón pues y ahorita comimos y como nos teníamos que venir pues venimos aquí como todos madreados pero pues tenemos que venir porque ya habíamos quedado y a mí me gusta quedarle mal al cliente pues porque pues también yo eso le recomiendo que no le quede mal a sus clientes ok le voy a hacer una pequeña recomendación porque y se lo voy a decir porque hay grupos que se hacen esto aquí de que si un cliente te contrata por tres horas verdad te dicen no pues quiero una tocada para el sábado tres horas porque hay tanto por hora ya después ya tú amarraste ya sea con contrato o a palabra ya te apalabraste con el cliente pues obviamente tienes que respetarlo porque si otro cliente viene al segundo día al próximo día al siguiente día te llama y te dice ¿sabes qué? este ocupo que vengas a tocarme el sábado y tú le dices como músico no pues ya estoy ocupado el cliente hay clientes que te dicen no y cuántas horas vas a tocar allá no pues tú le dices tres y el cliente te dice no pues aquí conmigo vas a tocar cinco hasta seis siete horas y hay muchas personas que dicen no pues allá van a ser siete aquí van a ser tres mejor me conviene allá porque pues es más dinerito pues si es más dinerito pero yo no les recomiendo que hagan eso de que cancelen algo que ya tienen apalabrado o por medio de un contrato porque pues a ustedes no les va a costar que a la mera hora el cliente les cancele si me entienden entonces yo no recomiendo que hagan eso porque pues no es chido yo al menos a mí me ha pasado de que me llaman clientes y me dicen no pues te contrato por tres horas porque yo nosotros también esto el mínimo de horas que para que nos contraten a nosotros tiene que ser tres horas de tres horas en adelante pero si son dos obviamente si es un entre semana pues si podemos ir dos horitas pero como sabemos que los fines de semana pues son más cotizados obviamente tres horitas y son tres horas porque pues para que esté al alcance del bolsillo del cliente pues porque hay muchos grupos que no trabajan menos de cuatro horas como la otra vez contacté un tubero y este bueno no lo contacté perdón hay una página en facebook que se llama norteños en ley y ahí se dan este de promoción muchos grupos para agarrar trabajo y mire que tenían una discusión ahí me metí a ver el chisme que casi no nos gusta y mire que que los tuberos decían este el mínimo de horas que yo trabajo son cinco horas así que si me quieres contratar así si tu tocada sea de tres horas a mi me pagan las cinco ¿me entienden? o sea y digo yo ver si está cabrón o sea imagínate como vas a pagar cinco horas si vas a tocar tres pero bueno así que pues cada quien trabaja de su manera y pues se respeta pero pues obviamente si está cabrón pero si les digo no hagan eso con los clientes no le cancelen porque otro cliente te ofrezca más dinero porque pues la neta no 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 te va a convenir les digo a mi me ha pasado me ha pasado que agarro firmo un contrato con una persona de tres horas para un sábado y luego me llama otra y me dice no pues este aquí conmigo vas a tocar cinco o seis horas y te voy a pagar más y yo les digo oh ¿sabes qué? pues una disculpa mire ya ya tengo firmado mi contrato ya tengo apartada la fecha no puedo quedarle mal a mi cliente otra cosa hay veces que en un sábado tenemos hasta dos tocadas y nosotros cuando es así siempre le avisamos al cliente por eso en el contrato ahí viene la información que tiene que saber el cliente y se los digo ¿para qué? para evitar problemas porque obviamente el cliente entiende cuando está en juicio cuando está firmando el contrato pues todo chingón simón simón no hay pedo pero ya cuando llegas a la tocada y obviamente el cliente pues se pone a pistear entra en calor ya los niveles se aceleran un poquito ¿me entiendes? ya son más altos entonces un poquito más más complicadito convencer a un cliente de decirle ¿sabes qué? miren yo te dije que te voy a venir a tocar más tres horas ya no me puedo quedar más porque yo tengo otro compromiso y siempre ustedes tienen que ser firmes ¿me entiendes? nosotros si no tenemos compromiso no podemos quedar el tiempo que sea pero si en un sábado tenemos dos tocadas no nos podemos quedar más tiempo y eso se lo hacemos saber al cliente cuando estamos firmando el contrato para que el cliente sepa obviamente si el cliente ya cuando están tomaditos y tú le dices que ya vas a acabar pues obviamente si se algunos entienden y algunos si se molestan pero pues obviamente uno le deja saber con tiempo para que no ocurran problemas así que pues yo son recomendaciones que yo les puedo dar a ustedes a mi experiencia no tengo mucha experiencia pero los tres, cuatro añitos que llevo en esto de la música me ha servido de algo y he aprendido muchas cosas o el policía aquí cuando cierran el freeway es que ahí estaba un costal tirado pero quién sabe qué es y ahí va y va el policía la patrulla empieza a parar el tráfico ¿se me entienden? y se empieza a culebrar así ¿se me entienden? lo más despacito que se pueda y abarca todo el freeway el policía y obviamente los carros empiezan a parar ya después depende cómo esté la situación si es algo muy grave pues obviamente empiezan así de volar paran el tráfico y cierran el freeway así que pues nada pues ahí sí cuando se escuchan los ronquidos es porque la chavalona viene ya echándose un coyotito y pues nada familia pues este quiero hacer algo así como unos anecdotarios aquí de música de platicar de cosas chidas déjenme en los comentarios que les gustaría platicar echamos una platicadita igual y este contenido les gusta sea entretenido al menos a mí hay una sección que tiene el escorpión que se llama la lata no es una sección es su canal que de todos los videos que sube el escorpión al volante le saca otro la mata